¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También creo que lo pueden encontrar, lo cargamos y vamos a ver como, para que no tengan que descargarlo, como lo pueden hacer ustedes mismos para que puedan practicar. Para empezar el límite del tiempo, así ya eso tú lo puedes decidir, puede ir desde media hora hasta ilimitado. Yo les recomiendo ilimitado porque así puedes estar haciendo lo que sea, puedes estar así practicando trick shots. Luego vamos con lo que en verdad importa, que básicamente es la captura de bandera. La captura de bandera, que eso del límite de rondas no va a importar porque nunca vas a tomar los puntos de la bandera por haberla regresado. Todo eso, así que en tiempo de devolución tienes que ponerle ilimitado, o sea, cuando se va a regresar a la base. O sea, te pone aquí un minuto, pero tú le pones ilimitado, o sea, nunca va a regresar a la base una vez que ya la quitas de ella. Así que, pues vamos a checar aquí en tiempo de retorno. Tienes que ponerle desactivado porque los bots van a ir básicamente a recuperar la bandera. Pero ya que ni la pueden agarrar, ni la pueden esperar a que se regrese, pues van a quedarse ahí inmóviles para tú así pegarles un trick shotazo. Aquí en el minimapa le tienes que poner constante, bueno, esta es mi preferencia para en lo que vas por la bandera, saber por dónde van los enemigos. Ya que en este Black Ops 3 puedes poner hasta 18 enemigos, lo cual pues te ayuda bastante para pegar tus trick shots. En reaparición tienes que ponerle reaparición desactivada porque normalmente te pone 5 segundos. Y normalmente en los suicides y todo eso, pues cada vez que te vas a morir, 5 segundos tienes que esperar para reaparecer. Y como aquí ni siquiera tenemos Tactical Insertion, pues eso vuelve un poco tedioso. Así que ponemos aquí desactivado. En salud y daño te recomiendo que pongas lo mínimo, o sea, 30. Ya que normalmente ahí te puede dar un hit marker. Que por cierto, en Black Ops 3 es muy difícil hacer wallbangs, ya que el hit marker aquí está a tope. Y en Craya Class tienes que desactivar las clases personalizadas, ya que para que los bots no puedan ponerse las armas que se les hinchen. Aquí tú vas a poner lo que tú quieras, es para crear tu clase. Y en clases predefinidas tienes que ponerle por equipos, para que tú así puedas poner las armas que tú quieras ocupar en el equipo en el que tú vas a estar. Y en el equipo de los bots básicamente tienes que limpiarlas para que no quede nada. O sea, esto, bueno, eso puede estar. Pero así nada más van a tener que ocupar los puños y no van a poder sacar sus rachas y todo eso. En lo cual también lo que es el especialista, como el tempe, el lanzallamas, la pistolita loca y todo eso. Pues ahora sí que eso no he conseguido como quitarlo. Sí debería ponerse por aquí, pero bueno, aquí lo puedes poner. Pero también para si tú quieres hacer un trickshot con tu especialista, pues te va a costar bastante tiempo. Pero bueno, este es básicamente cómo hacer que se eropeen los bots. El video anterior donde expliqué cómo hacer instas o todo eso, se los voy a dejar en la descripción para que también lo chequen. Les voy a dejar con unas killcams que están bastante, bastante buenas. Así que bueno, espero que les haya gustado. Like for it, que danse. Yo soy Luis Carlos Este, desde aquí te mando un saludo y nos vemos en otra. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.